¿Por qué estas niñas me pidieron? Vamos a hacer un unboxing, un haul, un unboxing de comida ecuatoriana que pedimos aquí de bocaditos. Y todo lo que estamos pegados. Primero vamos con los deditos. Primero con los deditos, sí. La salsa, veamos la salsa, la salsa. Es que, ah, oh, ¿qué es esto? Vamos con la salsa, Lian. Sí. Ay, mira. Mira, nunca he comido esto. Nunca he comido esto. No, en mi país no existe esto. En Venezuela dicen pequeño. ¿Está rico? No, para usted no hay. Ahora está así para ver qué tal. Oye, es rico esto. Oye, así está rico. Ahora vamos con las bolitas de carne. Bien redondita. Pero aquí hay un ají, pero como estamos aquí, pues aquí venden los ajíes en punta. Aquí es algo común. ¿Qué tal esta bolita? Mucho pan. He probado de huelas más buenas. Todo me recuerda a ti, mi vida. Con el ají está súper rico porque este ají tiene vinagre. ¿De qué carne? Vinagre de guineo. ¿De qué carne será esto? No sé, pero carne creo que hay un 5%. No, es que hay un 5% de carne. No, es que hay un 5% de carne. Pero de más harina. Ve, y harina y levadura, porque mira cómo está esponjadito. Vamos a ver el otro. ¡Ay! Empanadas de queso. ¿Y cómo se come esto? Con azúcar. ¿Dónde va el azúcar? Bueno, tienen queso por dentro. Oye, el camarógrafo puede comer. El escacherito. Estas empanadas se comen con azúcar. Yo la comí con ají. Ay, mija, qué payasa. Eso es un pescado. ¿No come con azúcar? Esto se come así con azucarita. Este pan ahí está estupendo. Está bien. Es espectacular. Vamos a abrir otro. ¿Esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Este me recuerda a él. No me gusta. Está rico, pero. Ay, miren, ven. No sé, eso está rico. Tiene pescadito por dentro. Tiene bastante. Eso sí me gusta, porque a veces hay unos que no tienen casi nada. Pero esto. Ahora miren esto. Pérense, ¿qué está bien? Esto se llama pastelillo aquí en Ecuador. Está un poquito frío. Y eso. También me recuerda a él. Esto viene relleno de condumio. Condumio es como una masa que se pone con el pavo una vez al año. Como esta. Esta es condumio. Se la come una vez al año. Esa es condumio. Y empanadías también. De carne, poe y queso. ¿Qué hay acá? Más ya listo. Pan de almidón. O pan de yuca. ¿Cuánto potención le das? De uno al diez. Ok. A todo esto. Cinco. Cinco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, aquí de todas estas cosas solamente me gustan dos. Las empanadillas. Y estas cositas de aquí. Las de carne. No, los pequeños. A mí también. De uno al diez cuando le das. Sí. Porque además me aman más y me gustan y como lo pueden... Porque de estas cosas de aquí. Y los deditos. Esto de aquí. Tiene harina. Y esto no se le puede poner harina porque se siente. No, la verdad yo le pongo un siete. Esto me encantaron. Esto es lo que más novedoso hay. Porque este me gustan las masitas suaves. No, 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 no. A mí no me gusta. Vamos, me comí solo la mitad para llevar platicón. Bueno. Ya le vamos a enseñar los otros unboxings. El próximo va a ser de sushi. De la toa con manavita y me gustan más con... No, no, no. Ni una de todas manavitas, sushi. Sushi manava. El sushi manava, claro. O sea, las morcillas. Las personas que conocen, la gente del campo y todo así. Se le conoce como la morcilla. Ese es el sushi manava. El sushi no es chino, niña. Yo no sé, pero allí es sushi chino. El chino es coreano. El chino. El sushi es coreano. Esta es más boba que yo. Esta es más boba que yo. Yo no quiero ya mí. De acá. Me ha quedado sobrado tantas cosas.